Hola a todos, acá Amalia hablando, soy muy mala haciendo esto, pero estoy muy, 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 muy emocionada de ir a México y este es un pequeño video para toda la gente de Ciudad de México para recordarles que estaré este juez 8 de marzo a las 6 de la tarde en el Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, creo que lo dije bien y si no, ustedes googlarán porque son más inteligentes que yo, entonces ahí nos vemos.